Recibirnos aquí es un merecido reconocimiento a su talento y dedicación al estudio. Son un orgullo para su familia, para su escuela, para su comunidad, para su estado y para todo el país. Para nosotros es muy importante este reconocimiento que el presidente de la nación da a todos los niños que son ganadores porque es un mérito al esfuerzo que han hecho durante todo el ciclo escolar. Pues yo creo que esto nos motiva a seguir estudiando. Sumemos esfuerzos para aprovechar la oportunidad de transformar a México a partir de la educación desde las aulas. Me siento muy orgullosa, muy feliz, animada. Siento que puedo hacer lo que sea si me pico a la meta. Me siento muy feliz porque no todos los días se puede tomar una sétima con el presidente. Soñaron con representar a su estado y hoy han cumplido ese sueño. Muchas felicidades y que vengan mayores éxitos.